¿Cómo la ves? ¿La puedes tirar? Oh, mira que la puedes tirar 40 segundos en la casa Bueno, jamás jamás Primera mancha hasta la casa Se equivoca, es crazy El de la cola loca Por allá en realidad Para mí no sabes que hacer Con el cab mejor no podés joder Y en realidad En cada set de cartes Te voy a devolver el culo por parte Que me miras feo En realidad te hacen de piola Y yo te golpeo En realidad me parece que te mata No puedes conmigo, es un fucking papanata Yo, y lo hago de mergeles Y no me gritan, es porque Está toda su gente, a mi me joda En casa se acomoda, no podemos Arriba, porque arriba las tienes todas En casa, la hacemos bien Esa cara no la reparamos Ni con un colap, hey Encanto de barata Otro papel que andar sin plata Arriba, y ya no sabe Cómo faré lo que hace, ¿eh? Víctor 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 Escuchame Yo te cuento lo que pasa Brother, no es que no No agita, es que lo es que está en la casa No hacemos bien, ¿sabes qué? Yo soy el muchacho que te gana Y no preguntes por qué Eso se hace así Yo soy el liricista Mi cara sin un colap Hablando de la reglas de la regla Ni un esteticista Es uno que es el micro No tengo otra Y sabes que te doy el golpe mayor Esto se hace así Mi ritmo es mi zona La primera marcha Si la que yo te dejó en la cola Eso fue esa Sabes que yo sebo, sabes que yo tiro frita y lo hago bien de nuevo Esto se hace así, esto se vuelve a estar Yo soy un MC y vuelvo abajo del revampo Oh shit, oh shit, oh shit Oh shit, shit, shit Ok, y'all my man Está caliente la boliete Hey yo, motherfuckin', yo estoy crazy The Little Crew Familia está en la casa Ok, ok, The Little Crew Familia está en la casa Y te metiste con un grande, ahora siente una amenaza Esto es así, sabes que yo soy mejor Sabes que se te vuelve a estar, que disparas al calcón No te sale, mientras siente crazy Venga bien de nuevo tirando boletilla Y vos te querés matar No puedo rimarla, no te sale una No podés rimarla, mi rima inoportuna Te pego, esto se hace que a la black box O si el caso es que en la rima ninguna puede agotar Esto se hace así, las manos vienen arriba El West Side hace que el azul lo persiga Esto es así, esto es el calcón Pero el oeste la carima es mejor Yeah Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby Oh baby Yeah Yeah Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby El West Side hace que va a desplazar Tengo una tabla y no la pudo completar Eh, el K gordo sos un fucking careta Eh, no te sale ni siquiera la meta suda Eh, la vergüenza Eh, que arrope porque no haces prensa Eh, que te mato porque soy como un fucking persa Es por ejército, soy crédito No sé qué pasa, el gordo quiere crédito Eh, pero escucharte y empezaste a asomar El gordo se subió para solo figurar Yeah, y yo solo fomento Y tu mamá también está en mi casa Y yo no te lo cuento Oh La cabeza te reviento Porque el gordo viene flojo No tiene más argumentos Oh Por favor Tienes demasiado básico Dejate pegar golpes de los atletáticos Yeah What? Yeah, un aplauso por favor Oh baby Oh 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 Bien, 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 bien En el torrenco voy improvisando Una reglita más para seguirte garchando No Al que te está gordo vas a llevar muerto Yo sentí todo el picho adentro No sé qué pasa Yo te te contesto Aparte también la cabeza te reviento Oh Oh Y salgo y eso Con la mano izquierda me voy comiendo tus sesos Oh Que no podés, te voy a desplazar Gordo de mierda no sabe ni acotar Te voy a brincar También el mono de estructurar Pero yo no me quedo, ¿cómo no me voy a rebajar? ¡Vamos! 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 No sé qué pasa, le quedo la cajita ¿En realidad? Yeah Yeah Yeah, shit Contesta el crazy Give me the shit, man Okay Yeah, yeah, yeah Shit, 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 shit Yeah Okay, tranquilo Que mi paro me trancheta Este dice que es un penta Pero es un gato Y es la jeta Y yo camino en la estrés Lo hacemos tranquilo Aprender a darle a ver Lo hacemos buenante Yo lo hago habitual, te enseño que lo primero para la piel es darle a la instrumental Shit, lo hacemos reiki mi bro, aplico con teclis y vos estás salvado y me on Lo hacemos reiki, que ninguna te sale, vos no la agotás, no podés con los más grandes Oh shit, tomátele para el sur, tómatela para el sur, vos sos malo chabón Tiro flow, tiro buen flow y acoto, y vas a ver como te reviento, yo exploto Esto se hace así, y vos quedás afuera, y después te vas a llevar a la nueva escuela Esto se... ¡Bien!